Buenos días, sean ustedes bienvenidos a la unidad 9 en la que trataremos los conflictos de interés. Desde el inicio el hombre ha tenido que poner en la balanza ciertas situaciones o elementos que lo han llevado a estar en encrucijadas. En la vida diaria siempre nos encontramos entre dilemas o conflictos en donde nuestra propia moral nos lleva a comparar ciertas situaciones para determinar cómo actuar según un determinado interés. El conflicto no solo se manifiesta desde una perspectiva individual, sino que como grupo pueden compartirse o no ciertos intereses que pueden llevar a personas a agruparse con otras para velar por dicho interés en particular. La palabra interés se define, según el diccionario de la lengua española, como el valor de algo, la inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o la conveniencia o beneficio en el orden moral o material. El interés es relacionado con la ganancia, el provecho, la utilidad, los cuales son términos fácilmente intercambiables con el concepto de bien, de tal manera que resulta común ver a personas que utilizan el término interés como sinónimo de bien. Esta situación es errónea según Sfeiffer, ya que por ningún motivo dichas palabras vendrían a ser sinónimos. El bien puede generar interés o no y se puede calificar de bueno o malo. La palabra conflicto significa un problema, cuestión o materia de discusión o también apuro, situación desgraciada y de difícil salida y coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Para poder referirse al término conflicto, debemos considerar como punto inicial de la reflexión que solo chocan dos fuerzas que tienen sentido contrario. Esto es un requisito fundamental, pues si no se consideran opuestas, lo que ocurre es que dichas fuerzas se encuentran, evitan o repelen. Esto supone una finalidad en el movimiento de uno de esos elementos que se contrapone a la finalidad del otro, lo cual lleva entonces a suponer que el conflicto solo es tal cuando hay contradicción, oposición, y por eso exige una discusión. Una de las fuerzas en cuestión debe ceder el paso a la otra. En caso de que esto no suceda, no existirá un conflicto. Cuando el conflicto es moral, que los fines estén enfrentados significa que tienen valor moral contrario. Ambos no pueden ser buenos o malos al mismo tiempo. Si uno es bueno, el otro será malo necesariamente. La expresión conflicto de interés es una situación donde un juicio o acción que debería estar determinado por un valor primario establecido por razones profesionales o éticas, puede ser influenciado o parecer sesgado para obtener un beneficio secundario. Los conflictos son inevitables e implícitos a la naturaleza humana al existir la rivalidad, la competencia por el poder o la fama, la búsqueda de reconocimiento entre colegas o por el público. Los conflictos de interés estarán intrínsecamente relacionados con la idea de los intereses individuales y también cuando ese individuo tenga acceso privilegiado a canales de información o de decisión. Este concepto es clave ya que se ve comprometida la igualdad de oportunidades entre personas debido a que una de las partes tiene acceso a una ventaja que a otros les está bloqueada. Para Thomson, en el análisis de un conflicto de interés potencial debe realizarse un procedimiento distinto al de los dilemas bioéticos. Mientras en esto se trata de escoger entre distintos valores que compiten entre sí por su prioridad, en el conflicto de interés sólo el primario tiene prioridad. Ningún otro interés debe dominar al principal. Básicamente existen dos tipos de conflictos interés. Los financieros, en los que la problemática ocurre cuando el investigador recibe un incentivo económico o material al colaborar o dirigir un protocolo de investigación. Implica al menos dos principios éticos que pueden verse comprometidos. Justicia y autonomía. El promotor de la investigación que auspicia el desarrollo del protocolo tiene una finalidad enteramente lucrativa. González de Paz sugiere que revelar los conflictos de interés desde un inicio resulta una medida de transparencia que incrementa el compromiso del investigador y protege el principio de autonomía. Los no financieros. En la academia se llevan a cabo muchos protocolos de investigación que no implican beneficios financieros para los investigadores. Los motivos personales que llevan a estos profesionales a plantear la idea de participar en un proyecto de investigación a personas voluntarias son variados, como por ejemplo la obligación ética de evidenciar científicamente la práctica clínica habitual, el prestigio al realizar una investigación, la colaboración con otros colegas o finalizar un trabajo para su currículum académico. El conflicto de interés también puede ocurrir durante las publicaciones de investigaciones. Abunda la evidencia que demuestra que aquellos estudios que cuentan con aportes económicos de la industria privada tienen resultados más favorables que aquellos que son financiados por fondos gubernamentales o académicos. Se ha observado que los autores que tienen financiamiento de la industria son más proclives a interpretar y concluir resultados positivos de acuerdo al interés del patrocinador, incluso cuando los datos arrojan que existe un incremento en las reacciones adversas generadas por el producto para el cual han obtenido dicho patrocinio. La distribución de algunos regalos determina la exposición de esos mismos profesionales a instancias que los conducen irrefutablemente a un conflicto que será de mayor gravedad si los investigadores ocupan posiciones asistenciales o académicas de influencia. Esa relación entre las empresas que entregan incentivos a los investigadores crea, cuando menos, una amenaza a la absoluta neutralidad e imparcialidad en el momento de tomar una decisión. Estos conflictos generalmente dañan la confianza pública y tienen funestas consecuencias. Los investigadores tienen el deber moral y deontológico de que en el transcurso de sus investigaciones se respeten en todo momento los principios éticos para con los sujetos participantes a través de una metodología científica meticulosa y válida. Es por eso entonces que la bioética se concibe como el uso juicioso del diálogo para formular y resolver dilemas y diferencias derivadas de intereses divergentes de distintos grupos. El conflicto de interés en la investigación científica es una circunstancia en la que el juicio del científico respecto a la integridad de una investigación puede ser indebidamente influenciado por la existencia de intereses secundarios. Deben diferenciarse de los actos de mala fe científica, como el fraude o el plagio, ya que si bien el conflicto de interés puede afectar seriamente la integridad de una investigación, no supone por sí mismo que se produzcan desviaciones éticamente incorrectas. Será deber de los comités de ética en investigación supervisar dichos posibles conflictos de interés. Teniendo en cuenta que el avance científico necesita de la relación con la industria privada para su desarrollo, es preponderante buscar mecanismos para reducir cualquier conflicto de interés con el fin de proteger al sujeto de investigación y también validar los resultados obtenidos ante cualquier cuestionamiento del público general. Una buena estrategia puede ser la reducción de las diferencias existentes entre el nivel de información que posee el profesional y el sujeto voluntario sin comprometer la investigación. Las estrategias basadas en la transparencia son también muy útiles. Se han propuesto una serie de acciones prácticas que son válidas para todos los conflictos de interés, por ejemplo, declarar públicamente la existencia de potenciales conflictos de interés, mejorar los formularios de inscripción de los protocolos de investigación, adaptar el formato del documento de consentimiento informado a la realidad de los voluntarios y utilizar un lenguaje simple y común, crear unidades de apoyo a la investigación y reportar los ingresos. Se pueden generar nuevos y mejores mecanismos o formas de manejo de los conflictos de interés para la investigación, pero lo fundamental siempre será la conciencia del investigador, virtud fundamentada por la propia moral del científico y los principios éticos que deben regir su actuar en pos de proporcionar un bien al prójimo y a la sociedad en la que participa. Ahora los invito a que desarrollemos la actividad de la unidad número 9. ¡Gracias!